¿Qué dice esa peñita informática? El día de hoy te voy a enseñar cómo aprovechar iCloud para liberar espacio de tu teléfono. Pero primero no olvides suscribirte al canal, subimos vídeos todas las semanas. Vamos a entrar en ajustes, bajamos un poco hasta general, luego vamos a hacer clic en almacenamiento del iPhone. Aquí vas a tener el resumen de cuáles son las aplicaciones que más espacio te están ocupando. En mi caso es la aplicación de fotos. Fíjate que en la parte de arriba, en las recomendaciones, el teléfono me está recomendando optimizar fotos con iCloud y me va a poder liberar 177 gigas. Porque si se fijan, lo amarillo que está arriba son las fotos y es en lo que más tengo ocupado espacio en mi teléfono. Solamente voy a tener que darle clic en activar y el teléfono va a comenzar a subir todas las fotos en su tamaño original a la nube y me va a dejar una versión un poco más pequeña en el teléfono. Esto va a reducir prácticamente a un 10% el consumo de el espacio. Por supuesto, va a tomar tiempo. Si salimos de acá y nos metemos en fotos y bajamos hasta el final, nos dice que en mi caso hay 14.438 fotos y 1.513 videos. Dice que se actualizó hace 53 minutos. Pero ahora mismo la aplicación va a comenzar a subir todo eso a la nube y en el momento en el que yo quiera ver una foto o un video, el teléfono la va a descargar de internet, me muestra la versión original y al cerrarla la va a volver a subir a la nube y me va a volver a liberar el espacio. Bueno, ya han pasado dos horas desde el momento que le dimos en activar la optimización del almacenamiento. Vamos a ver qué tal va el teléfono. Entramos en ajustes, general, almacenamiento del iphone y ahora podemos ver que el espacio que fotos está ocupando es solamente de 4.8 y ahora de los 256 solamente estoy utilizando 62 gigas y mira todo el espacio que me quedó libre. Así de sencillo. Pruébalo y me cuentas qué tal. No olvides dejar tus dudas en los comentarios. Respondo a todas y cada una de ellas a la brevedad posible. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.